Este es un seminario que forma parte de actividades que realizamos desde la Facultad de Ciencias Empresariales en el marco de un programa que denominamos Servicio Región. Lo que hacemos es trabajar con pequeños empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras de la región con el trabajo de estudiantes. También hemos creado un curso que es un curso de formación integral donde trabajamos con estudiantes en este mismo marco. Lo que pretendemos es a través de la metodología de aprendizaje en base a servicios trabajar con estudiantes fortaleciendo sus competencias genéricas y apoyando a la comunidad local. La verdad fue solo casualidad ya que yo no sabía bien de qué se trataba el ramo. Una vez que llegué ahí comencé a interiorizarme en el tema, a trabajar con personas que querían surgir y así fui conociendo personas, sus vivencias. Entonces fue más un trabajo de persona a persona más que de alguien que entrevista a alguien. Entonces fue más cercano. Y desde ahí ya comencé a trabajar con emprendedores. Lo apoya harto porque los jóvenes lo ayudan cuando necesitamos algún proyecto, lo comunicamos con ellos y ellos lo ayudan para, como les dijera, enfocar mejor en los proyectos que queremos hacer. Es un tema bastante clave porque de hecho los mismos beneficiarios en algunos casos son los que están ahora y van a presentar. Así que desde ese punto de vista no solo buscamos sensibilizar, sino también generar un espacio para los emprendedores con los que trabajamos de que ellos puedan presentar su experiencia de vida, su experiencia de cómo emprender. Desde la dificultad y las condiciones en las que se encuentran, es posible también emprender. Entonces es bastante positiva y por parte de ellos también una muy buena evaluación. Núria, en el caso de Concepción que expuso, lo mismo. Estaba muy feliz de haber estado porque era la primera vez que se presentaba ante un auditorio de gente, mucha gente presentando su caso, exponiendo su vida ante ellos. Así que la evaluación por parte de ella. Bueno, ahora vamos a conocer el caso de Petronilera y igual es bastante positivo. Empecé con un horno exprestado, como dije, haciendo pan amasado y empanado. El día domingo empanado, pan amasado y hacíamos 70 panes diarios. Dije yo voy a poner una comida rápida. Entonces el techo, como nos da capacitación, nos los prestaba plata, lo devolvíamos con lo mismo que ganábamos, devolvíamos a muchas del campamento. Hay algunas que tienen que vender ensalada, le dan colaciones a las tías del jardín y así. Y yo sigo con mi comida rápida. Yo creo que nosotros actuamos como acompañadores. Acompañamos un proceso que surge desde ellos mismos. Desde las necesidades que ellos van visualizando dentro de sus comunidades. Y lo que dije un poco al principio en las palabras de venir al seminario, el poder se traduce en un poder colectivo. En un surgir colectivo. No creemos, y creo que en eso estamos muy vinculados con la Universidad del Vivo en cuanto a visión. No creemos en que sea una la persona que surja, sino que sean todos a través del trabajo conjunto. Los que a través de una iniciativa emprendedora, como sería este caso, puedan mejorar sus condiciones. Abrecercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer